Vive tu vida, Chiqui Rivera le contesta a Lorenzo Méndez tras sus declaraciones. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, después de que el cantante de Regional Mexicano, compartiera su opinión y sentimientos sobre lo que fue su esposa. Tal parece que Chiqui Rivera no se pudo aguantar, compartió un mensaje más que claro o rotundo, lo suyo ya es historia, pero la sombra de Lorenzo Méndez todavía sigue Chiqui Rivera como viceversa. La sombra de Chiqui es a Lorenzo Méndez, al menos de manera permanente hasta el día de hoy. La pasada semana, el cantante daba una entrevista para suelta la sopa, en la colaboraría de Chiqui Rivera su ex mujer, y de lo que sentía al verla con Emilio Sánchez. Pues este muchacho era compa, con el que anda ahorita, es amigo, se puede decir, pero pues nada, no pasa nada. Comenten en el show de Telemundo, asumiendo tristemente la realidad. Alguien que pensaba que era su gran compadre, amigo de toda la vida. Tal parece que no era tan cierto esas afirmaciones. Las declaraciones parece haber tenido que en repercusión a través de redes, sobre todo los protagonistas de las mismas. Curiosamente lejos de enfadarse o dar declaraciones directas, Chiqui Rivera prefirió hacer lo que más le gusta a día de hoy, bailar. Y entre baile y baile, mandaría un mensaje declarando así bastante directo. ¿Para qué llorar? Antes de ponerse a danzar, al ritmo de Mark Anthony con su canción Vivir mi vida. Y a pesar que no existe prueba paciente, de lo siguiente que voy a comentarte. Algunas personas están indicando de fuente cercana, que Chiqui Rivera se había planeado un video, en el cual le contestaba directamente a Lorenzo Méndez, diciéndole que viva su vida en vez de perjudicarla a ella, y buscar cosas donde no las hay. Como te comenté, este último video sigue siendo un rumor, por lo cual es bastante posible que sea más que falso. Por otra parte, Chiqui Rivera está feliz con Emilio, con su trabajo y con su vida tal parece, pues según explicado recientemente, tiene motivos de sobra para estar feliz. Aunque la polémica se resataría poco después de dar estas declaraciones, porque días después de hacer esto, finalmente Chiqui Rivera fue captada por las cámaras, aunque curiosamente se encontraba en estado de ebriedad. Y según se reveló y hasta se confirmó, en un momento dado decidió llamar a cierta persona. Y sí, esa persona se trataba de Lorenzo Méndez, y según se indicó, realmente la llamada no fue para insultarle, ni mucho menos en terminar en malos términos. Curiosamente se reportó, únicamente hablaron como dos personas que realmente tuvieron algo bonito en el pasado, pero tristemente ya no están juntos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la nueva declaración de Chiqui Rivera? ¿Crees que aquel video en el cual dice Lorenzo Méndez, que viva su vida, es falso como normalmente se está indicando? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. No te cortes, yo soy Carpo, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.